El empresario Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez, fue asesinado este pasado miércoles 17 de agosto. Los hechos se registraron cerca de las 3 de la tarde. Guillermo abordaba su camioneta Jeep Grand Cherokee color gris después de realizar compras al interior de una farmacia ubicada sobre la avenida 2 de abril, cuando hombres armados a bordo de motocicletas dispararon una ráfaga de balas en contra del empresario. Guillermo Mendoza quedó sin vida al interior de su vehículo. El gobierno local confirmó que el ataque fue directo en contra del hijo del presidente municipal por el partido Acción Nacional. Guillermo Mendoza era director general de la empresa Mener Asfaltos S.A. de C.B., ubicada en la calle Nayarit sobre la Alameda de Celaya. Era egresado de la carrera de contador público del Tecnológico de Monterrey. También estudió la maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Celaya. Mendoza Suárez estaba afiliado al Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo con los registros de la subsecretaría de afilación del partido, el hijo del alcalde se inscribió el 1 de enero del 2014. El asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del presidente de Celaya, se dio un mes después de la ejecución de Florencio Lara, hijo del presidente municipal de Villagrán, Juan Lara Mendoza. De acuerdo con Sofía Huet López, secretaria del Sistema Estatal de Seguridad, estos atentados se deben a la desesperación de los criminales ante la actuación de las autoridades. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de María Gutiérrez, informó Emanuel Mena.